¿Qué es la unidad de cardiología? La unidad de cardiología está integrada por un grupo de profesionales, de cardiólogos, la mayoría de ellos con dedicación exclusiva al Hospital Ruber Internacional. Todos ellos con una amplia experiencia en el tratamiento de cualquier patología del paciente cardiológico. A ello hay que añadir el grupo de personal administrativo y auxiliar, también con una amplísima experiencia en sus labores. Desde el punto de vista técnico, la unidad de cardiología goza de la más amplia variedad de última generación de todas las técnicas, tanto diagnósticas como terapéuticas, cardiológicas, a fin de tratar cualquier patología de los pacientes cardiológicos, tanto del paciente ambulante como de los pacientes ingresados. Desde el punto de vista diagnóstico, hay que destacar todas las pruebas como son ecocardiografía, ecocardiografía con Doppler, Doppler color, continuo pulsado, y las de nueva generación como es la ecocardiografía 3D. Disponemos también, lógicamente, de las pruebas de esfuerzo, las ergometrías, los registros ambulantes de Holter, registro ambulante de tensión arterial y de electrocardiograma. Y, además, tenemos la posibilidad del apoyo de toda el área cardiovascular del hospital, como es el diagnóstico por imagen, TAC coronario, resonancia magnética nuclear cardiológica, electrofisiología cardíaca, por otro lado, hemodinámica, cirugía cardíaca, y el apoyo de la unidad de cuidados intensivos, lo cual, en su conjunto, permite una atención integral del paciente cardiológico las 24 horas del día. Gracias.